¿Qué pasa? Rachel y Randall para siempre. ¿Tú lo sabes? Estos anillos representan la... ¡¿Qué estás pasando, Thomas?! Ah, ah, ah... Es que... Ok, lo siento, lo siento. Con permiso, es una emergencia. ¡Perdón! ¿Qué? Más te vale que sea importante. ¿Estás esquiando? Estoy bordeando, de hecho, pero me urge que me ayudes. Estoy metido en una situación de vida fuerte. ¡Tienes que usar el anillo que te di para salvarme! ¡Visualiza esto! Ay, no puede ser. Ok, ok, ok. Un segundo. ¿Ya lo lanzaste? ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Dime qué? ¡Ay, no, qué! Creo que confundí los anillos jugando con Jojo. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde? No quieres oírlo. ¡Ay, pero sí quiero, Tom! ¡Muero por saberlo antes de convertirme en un cono de helado sabor erizo! Aguanta, amigo. Yo lo arreglo. Con este anillo, Rachel, te desfu... ¡Hey! Hola. ¿Qué haces? Esto les va a sonar loco, pero necesito ver ese anillo. Solo un segundo. Un segundo. ¿Perdiste la cabeza? Lo devuelvo rápido, lo prometo. Randall, es muy importante. Dejas... No, ¿cómo crees? Siéntate. Randall, dame el anillo, por favor. Solo... Ya, Randall, no le hagas caso. Mírame. Randall, un segundo. Randall, ponme el anillo. No, Randall, hazme caso. Randall, mírame y ponme el anillo. ¿Me oyes? ¡Dame el anillo! 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 ¡Santas avalanchas! ¡Ya! ¡Dale! ¡Las voy! ¡No! He vuelto. ¿Alguien está herido? ¡Sonic! Oh, kawaii. ¿Estás bien? Estoy bien. Ay, qué bueno. ¡Me has enterado de tu problema! ¡Verdú, cálmate! Está bien. Tú, cuéntanos. Ok. En resumen... Robotnik volvió a la tierra y busca una esmeralda mágica. Hay que recuperarla o el mundo se acabará. ¡Dale! Espera. ¿Todo eso pasó? Ay, no. No, no, no. Oye, un momento. Dale, ¿puedes oírme? Ay, mamá, ahora son dos. Calma, Sonic. Piensa, piensa. ¡Despierta, amigo! ¿Qué es lo que...? Atención, prevenidos. ¡Oigan! Randal, ¿por qué todos tus amigos están armados? Debieron aceptar mi invitación a almorzar, señor y señora Wachowski. ¿El del Olive Garden? Todo bien, amigos. Somos agentes federales. Y usted, agente, dígaselo. ¿Esto significa que... que toda esta boda fue una trampa? De hecho, espera. Totalmente. Cada uno de los aspectos de la Operación Solterona fue una falsedad. ¿Operación Solterona? ¿O sea que todos aquí son agentes? ¿Ustedes, agentes? ¡Hijo de la... ¿El florista era agente? ¿También del fotógrafo? ¿La mujer que me depiló a él? ¿En el spa? ¿Jojo es una agente? Rachel. ¿Sí? Rachel, linda, escúchame. ¡Ya me hacé de escuchar! ¡Ya me hacé de escuchar! Sí, creo que así no es como la nueva tú debería... ¡No le hagas daño! No causó suficientes problemas por un día. No si puedo evitarlo. No, que no era real. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Miedito? ¡TWILERT! ¿Spike? Me dijiste que ya no me necesitabas. Jamás te echaré de casa. ¡Todas ustedes! ¡TWILERT! ¡No más charlas! ¡No más negociar! ¡No más sus hijos! ¡No! ¡Ey, no! ¡No más negociar! ¡No más negociar! Gracias. 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 No soy un héroe. Espera. No. Nadie más saldrá herido por mi culpa. Voy a arreglar esto mientras pueda. ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Espera! Todo estará bien. Pero tenemos que ayudarlo. No saben a lo que se enfrenta. ¿Al fin nos cree? Tal vez sea la única esperanza.